INTERNACIONAL DECISIÓN DE AMOR ¡Van a la regla y gozar! ¡Muéntanse! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Y las patas arriba! ¡Eso! ¡Y las patas arriba! ¡Eso! ¡Las patas arriba! ¡Eso! ¡Así! ¡Un, dos, tres! ¡Muéntate, muéntate, sí! ¡Eso! ¡Las patas arriba! ¡Eso! ¡Las patas arriba! ¡Eso! ¡Las patas arriba! ¡Eso! ¡Por tus mentiras y olas, vas a apagar, vas a apagar Arrepentida y olas, vas a llorar, vas a llorar De lo que le has hecho a nuestro amor Tu cienfón niña ganará lo que se hace en la vida Pues aquí mismo se pasa ¡Muéntate, muéntate, 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 sí! ¿Por qué le decías quererme si ya te ibas a casar? ¿Por qué le decías cariño si el otro te llevo a la paz? Y ya tú confiar no pagarás No te la copas llorarás Lo que se hace en la vida Pues aquí mismo se paga ¡Las patas arriba! ¡Eso! ¡Las patas arriba! ¡Eso! ¡Las patas arriba! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Las patas 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 arriba! ¡Las pat la guatecita, guatecita, guatecita la guatecita, la gachita la guatecita, guatecita, guatecita ¡sey! ¡así! ¡uh! ¡y las palmas arriba! ¡eso! ¡la polva sorrida! ¡eso! ¡la polva sorrida! ¡eso! ¡azon amigos! ¡así! Más arrepentida llora, vas a pagar, vas a pagar Más arrepentida llora, vas a llorar, vas a llorar Lo que le has hecho a nuestro amor, siendo niña pagarás Lo que se hace en la vida, pues aquí mismo se paga Por eso Porque deseas quererme, si ya te ibas a casar Porque te llevas cariño, si el otro te llevo la tal Ya te voy, ya no pagarás, tu otra cosa llorarás Lo que se hace en la vida, pues aquí mismo se paga Esa mano arriba Esa mano arriba Esa mano arriba Arriba, arriba, arriba Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cadera Así, así La familia Miranda La familia Miranda Producción insónica assembledista Mueve la cadera J rewarded La familia Yoda Mueve la cadera 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 La decisión del amor Arriba, 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 salta, salta Salta, 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 salta Saltamos, saltamos rica, saltamos arriba, la puentecita La puentecita especial a Napacita Hasta cuando seguire sufriendo Por ese amor que ahora es ajeno Lo perdí solo por culpa del hijo Y ahora no sé qué hacer si no voy a dejar ¡Ey, arriba! ¡Eso sí! ¿Dónde está la cerveza? ¡Levanta la chica! ¡Arriba! ¡Cerveza! ¡Arriba! ¡Cerveza! ¡Arriba! Borracho me quedaré, borrachito Con más ganas yo tomaré si tú no estás Borracho me quedaré, borrachito Con más ganas yo tomaré si tú no estás ¡Sí, rico! ¡Me gusta, me gusta! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rico, qué rico! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Salud, salud, mi hermano! ¡Y en las redes sociales! ¡Oye, oye! La ficción del amor ¡Qué atentivo! ¡Para familia y un gran familia de atrás! ¡Cerveza arriba! ¡Ey, ey! ¡Cerveza arriba! ¡Ey, ey! ¡Cerveza arriba! ¡Ey, ey! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡No, ay, no, ay! ¡Cerveza arriba! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Cerveza arriba! ¡Ey, ey! ¡Cerveza arriba! ¡Ey, ey! ¡Cerveza arriba! ¡En las redes cosas! Hasta cuando seguiré sufriendo Por la Winnie que ahora es ajena La perdí solo por culpa del licor Y ahora no sé qué hacer si no estás Lleva la cadera, mueve la cintura Borracho me quedaré, borrachito Con más ganas te tomaré si tú no estás Borracho me quedaré, borrachito Con más ganas te tomaré si tú no estás La gente va a salir, la gente va a salir La gente va a salir, la gente va a salir La gente va a salir La guantecita, la guantecita La guantecita, la guantecita, la guantecita La guantecita, la guantecita La guantecita, la guantecita La guantecita, la guantecita, la guantecita 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 ¡Hey! 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 ¡La familia entisnado! ¡Sí, familia entisnado! ¡Qué rico! ¡La familia más alegre! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Un, dos, tres! ¡Así vamos! ¡La familia más alegre! ¡La familia entisnado! ¡La familia un mini! ¡Eso! ¡Sí! ¡La familia yucra! ¡La familia gama! ¡La familia quiste! ¡Ya no hay estómago! ¡La familia, la familia venga arriba! ¡Saltando, saltando! ¡Hey! ¡Hey! ¡Saltando, saltando! ¡Hey! 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 ¡La familia venga! ¡Esa huetecita! ¡Esa huetecita! ¡Esa huetecita! ¡Oye, se la cantamos a Winnie! ¡Cántalo, cántalo! ¡Como dices que me quieres! ¡Como dices que me amas! ¡Anda! ¡Cuando vengo a verte! ¡Encanzar! ¡Con el Jimmy te he encontrado! ¡Sí! 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 ¡Ya estoy cansado! ¡Sí! ¡De tanta disculpa! ¡Sí! ¡Ya no quiero verte! ¡Sigue tu camino! ¡Sí! ¡Sí! ¿Por qué tuve que entregar mi corazón a una ingrata? ¿Por qué tuve que entregar mi corazón a quien no me amó? ¡Eso sí! ¡Chumba, chumba! ¡Chumba, chumba! ¡Chumba! ¡Chumba! ¡Un, dos, tres! ¡Para la familia Yunga! ¡Volviendo la familia Yunga! ¡Eso sí! ¡La familia Ufiri! ¡La familia Ufiri! ¡La familia Tizado! ¡La decisión de vos! ¡Ven, salvo! ¡Ven, salvo! ¡Ven, salvo! ¡Ven, salvo! ¡Ven, salvo! ¡Ven, salvo! ¡Hacia abajo, abajo! ¡Hacia abajo, abajo! ¡Hacia abajo, abajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ribón! ¿Cómo dices que me quieres? ¿Cómo dices que me amas? Cuando vengo a verte Con la culpa en contrato ¡Ay! ¡Ay! Si no soy cansado Me tanda disculpa Ya no quiero verte Sigue tu camino ¡Póngate, póngate! Porque tuve que entregar Mi corazón a una ingrata Porque tuve que entregar Mi corazón a quien logra Porque tuve que entregar Mi corazón a la vililla Porque tuve que entregar Mi corazón a quien logra ¡Ey! 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 ¡Buena, Chibi! ¿Verdad, colecónico? ¡Ja! ¡Muy bien! ¡Araí, indi, indi! ¡Echimorito! ¡Puévete, puévete! ¡Puévete! 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 Porque tuve que entregar Mi corazón a una grata Porque tuve que entregar Mi corazón a quien logra ¡Rico, rico! Porque tuve que entregar Mi corazón a una grata Porque tuve que entregar Mi corazón a quien logra ¡Baila, baila! ¡Gosa, gosa! ¡Síguelo, síguelo! ¿Dónde están los padrinos? ¡Dónde! ¿Dónde están los padrinos? ¡Dónde! ¿Dónde están los padrinos? ¡Dónde! ¡Dónde, dónde! ¡Padrinos arriba! ¡Padrinos arriba! ¡Padrinos arriba! ¡Puévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévanse! 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 Sí, sí, la marcha más alegre, la marcha más alegre arriba, la marcha más alegre arriba, la marcha más alegre arriba.